Calocho 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 Perdí la razón Que no sé por qué Tú es tu caminar Quizás en ti ves Solo sé que yo Por primera vez Soy rey del amor Siento enloquecer Oye, morena, qué linda Tu caminar me enloquece Tus labios son tan ardientes Tu corazón transparente La primera vez que te vi pasar Mi corazón jalopaba Todo mi cuerpo empezó a temblar Y un gran sudor me bañaba Es que tú Calaste mi mente Es que tú Calaste mi mente Y es que tú Calaste mi mente Y me fascinó tu mirada En todas partes En todas partes hay mujeres lindas En todas partes las hay Pero con un cuerpo de sirenas Pero con un cuerpo de sirenas En la latina se encontrará Cuerpo de caldera Cuerpo de caldera Lindo caminar Cuerpo de caldera Cuerpo de caldera Cuerpo de caldera Oye, morena, ven a mí Yo necesito verte Solo por ti Yo estoy aquí Mira, me muero por verte Oye, morena, querida Oye, morena, querida Tu cabrino que yo te besé Tu cabrino que yo te besé Tu cabrino que yo te apriete Tu cabrino que apriete Tu cabrino que apriete Tu cabrino que apriete Oye, morena, te quiero Diga, ya, linda, te adoro Por ser tan bella y eres reina Tú eres mi lindo tesoro Dice Y, morena, linda Vamos, ya, te quiero Mi, morena, linda Como yo te quiero Vamos Mi, morena, linda Me estoy muriendo por verte Mi, morena, linda Ven a mí Yo te necesito, trigueña Mira que me muero por verte Mi, morena, linda Me estoy muriendo por verte Mi, morena, linda Dime, vi Me fascina tu mirada Y es que tú Me calaste mi mente Mi, morena, linda Me estoy muriendo por verte Mi, morena, linda En todas partes hay mujeres lindas Pero con morelas lindas no hay, no hay, no hay, no hay Vaya, zaperoco Para mi madre Mi, morena, linda Cuatro Mi, morena, linda Mi, morena, linda Mi, morena, linda Pero, morena, 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 morena De ti yo me enamoré Morena, linda Estoy muriendo por verte Mi, morena, linda Cuerpo de palmera Lindo caminar Lindo caminar Que provoca Morena, linda Estoy muriendo por verte Mi, morena, linda Tú eres mi lindo tesoro La reina de mi corazón Marca, producciones Abrazo Morenita De mi vida Yo te quiero Como te amo Mi, morena, linda Pero me interesa Por primera vez El rey del amor Siento enloquecer Como te amo De mi vida Yo te quiero Como te amo Mi, morena, linda ¿Qué? Oye, morena Cómo me gustas Oye, morena Me has conquistado Mi, morena, linda Mi, morena, linda Rico Oye, Diego, ¿verdad? Morena linda Dedicado para la mamita de Diego, ah Tremendo éxito Tremendo, oye, cúlp Tremendo, oscuro Tremendo, oye, cúlp A la mamita de Diego, oye, cúlp Gracias por ver el video.